Desde la empresa de servicios de la Mancomunidad, Argisa, encargada de la gestión del servicio de agua en alta, destacan el importante papel que tienen las grandes empresas de la comarca en el ahorro de agua, al consumir el 35% del total. Durante la reunión de la mesa de la sequía celebrada el pasado 15 de febrero, estuvieron presentes representantes del sector industrial que ya mostraron su compromiso con la adopción de medidas que permitan reducir el consumo. En una nueva reunión las grandes industrias informan sobre actuaciones que ya han puesto en marcha en materia de eficiencia hídrica, así como aquellas que irán implantando durante los próximos meses para ir reduciendo el consumo. Desde Argisa recuerdan los acuerdos adoptados de forma consensuada con los ayuntamientos, junto al papel que la empresa pública desempeñará en el proceso de planificación ante las futuras restricciones. Dentro de las medidas ya acordadas por la mesa de la sequía, se destacaron la vigencia de la prohibición de consumos no esenciales en los términos municipales, como son el riego de jardines y baldeo de vías públicas o el llenado de piscinas, que ya han sido ordenados mediante bando municipal y se encuentran bajo el estricto control de la policía local. De continuar la sequía, a partir del próximo 18 de abril se aplicará la reducción de presión del agua como primera restricción para la población. El presidente de la mancomunidad, Juan Lozano, mostró su agradecimiento a los representantes de las grandes industrias por su implicación y por la unidad de esfuerzos que vienen ya realizando para la consecución de los objetivos perseguidos desde la mesa de la sequía. Objetivos que han de compatibilizar, dice, la garantía del suministro a la población con la producción del tejido empresarial, motor fundamental en la economía del campo de Gibraltar.